La Asociación Acupamar organiza el acto de presentación de dos nuevos libros relacionados con la historia de Marchena, de los que se añade que incluyen importantes estudios sobre nuestro municipio y que se ha denominado desde la entidad como Marchena, Buscando Nuestros Orígenes. Dicha presentación tendrá lugar el jueves 17 a las 6 y media de la tarde en el Salón de Actos del Consistorio. Por un lado, se dará a conocer la obra Arqueología y Numismática, donde destaca una investigación de Salvador Ordóñez y Sergio García Dils, que se titula Un municipio romano en Marchena. Se trata de unos estudios en homenaje a la profesora Francisca Chávez Tristán. Por otro lado, se presentará la obra titulada Ciudad y territorio, los orígenes del urbanismo en el Bajo Guadalquivir, en el que los profesores Ferrer Albelda y García Fernández nos muestran a partir de prospecciones geofísicas los datos más importantes de seis yacimientos de nuestro término municipal, Montemolín, Vico, Porcún, Cerro Tarazanil, Necrópolis de Montemolín y Los Medianos.